¿Quién debe no pensar que si estás a una serpiente peligrosa? Tus capuchos y vallan me han llevado la vida y la pobreza Y por el hielo, hijo mío, me pasas a mi mar Oye, 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 se preparan, se preparan la banda DJ Oye, 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 pichón, vengas a lai Oye, 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 oye oye Gracias por acompañarnos, thanks for joining us tonight Another big Thursday Latin Dreamings Night here at the House of Blues If you're joining us, vigilantes, welcome Welcome to the party, celebrate their victory tonight Felicidades and congratulations to the boys Waiting tonight, that's right Much love to you guys I want to say a shout out to a lot of the special people ¡Seguimos la fiesta! 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 ¡Evolución! ¡Evolución! ¡Oye ya! ¡Dos señores! ¡Oye, los brasilitos! ¡Oye, los brasilitos! ¡Gente más brasilitos! ¡Oye! ¡Oye, los brasilitos! ¡Oye, la, la, la! ¡Sübaco! ¡Oye, la, la, la! Bueno, estamos en el medio del dance floor Everybody's going crazy behind us But I got some special people right next to me ¿Cómo te llamas? Tell everybody Mary, Puerto Rico David, David, ¿es up acá? This is Mary, David, what's happening? ¿Qué pasó? You having a good night? Yeah, I'm having a really good life I got my favorite shirt on I got a very beautiful date One in the morning And a lot of calls on the phone I'm feeling really good Good I'll be back later That's David right there Mary, tell us, what do you think about tonight, mamá? Oh, House of Blues is the best On Thursday's 9 Come join us We're having so much fun here You having a good time? Yeah I see you dancing Yeah Hey, hey, qué lindo, qué lindo Oye, también tengo la flaca aquí al lado mío Flaca, cuéntame How's it going tonight, mamá? Oye, esta es a candela La pizza está encendida A House of Blues Oye, ya lo escuchaste, la flaca, la Mary, the openers out, get the party started, porque la cosa está rica aquí, así que todos los jueves vente para acá, join Mary, la preciosa, la flaca y la fiesta rica aquí en House of Blues, así que vente para acá, díle A House of Blues No puedo evitar, pensando en mí, pensando en mí, tu presencia y existencia No puedo evitar, pensando en mí, tu presencia y existencia ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vámonos esto! Estoy en la escena Estamos comenzando la partida tengo las mujeres al lado de mí que están teniendo un buen momento como dije, la noche de la tarde House of Blues Latin remix un poquito de salsa, bachata y un poquito de tra, tra ¡Hey! 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 ¿Tienes un buen momento mami? ¡Of course! ¡Oh! ¡Hey! ¿Hey! ¿y qué? ¿Qué te haces de este noche? ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡¡Yup! ¡Es tan bien! ¡Yup! 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 ¡Qué tal! ¡Yup! Música, como Rap & Hip Hop. PORQUE LAS CHICAS LO DICEN. I WANT YOU TO CHECK IT OUT FOR YOURSELF, THURSDAY NIGHT, HOUSE OF BLUES. YOU CAN SEE THEM DANCING. VENTE PA A TRY IT FOR YOURSELF. AQUI A HOUSE OF BLUES. AHHHHHH.